Este es un video pequeño nada más, vamos a hablar sobre unos 7x7 que son buenos para iniciar, que son buenos, bonitos y económicos, así que vamos para el video. Y bueno, para empezar vamos a usar el 7x7 Mei Long, este es un cubo sin imanes, pero aún así gira bastante bien de hecho, no es tan estable por el mismo hecho que no tiene imanes, pero sí se puede manipular sin problema. Los colores contrastan bien, se nota la diferencia, así que en ese sentido tampoco no hay ningún problema. Corte de esquinas, no tiene demasiado, no tiene casi, pero imagino que es porque está bastante apretado, soltándolo un poco de seguro que sí mejora bastante. Aún así, estando apretado el giro de por sí es suave, si se suelta un poco más, de hecho que va a ser incluso más suave y más bonito de girar. Si es este primer 7x7, puede ser bastante bueno, pero aún así no es mejor que los otros dos que tenemos. Que sería el 7x7 Yushi, el Little Magic, este si no me equivoco es la versión imantada. A simple vista el giro es un poquito menos suave que el Mei Long, pero con el uso se va a suavizar bastante bien y los imanes le dan bastante estabilidad. Y además el hecho de que también está apretado, soltándolo un poco va a girar genial. Los colores se distinguen bastante bien, no hay ningún problema, contrastan bastante bien, se reconocen fácilmente. Corte de esquina tiene un poco más que el Mei Long, aunque igual como dije ya está apretado, soltándolo el corte de esquinas de seguro que mejora bastante. Si, viene un poco apretado de fábrica. Pero es nada que no se puede arreglar. Y siguiendo, para mí el que sería ahorita el mejor de los tres, es el YJ, de la línea, bueno este es el YUFU. Me parece que tenemos también un video sobre este cubo. Igual que los anteriores YJ de la misma línea que hemos tenido antes en otros videos, este también tiene un giro super suave, rápido. A simple vista, recién fuera de caja es mejor que los otros dos. No viene tan apretado, pero se puede soltar un poquito más me parece. Los agujeros de la línea 3x3 son un poquito más grandes, eso mejora bastante el corte de esquina. Aunque, como ya saben, cubos con tantas piezas, no se le puede exigir un corte demasiado grande, ya que no lo va a hacer y es posible que popee alguna pieza. Entre los tres que he mostrado ahorita, para mí este es el mejor. Ya si tienen un poco más de presupuesto, ya pueden irse por el MGC o el Kiji Wugi, también es muy bueno. Así que, pero si es su primer 7x7, lo recomiendo bastante el de acá. Si tienen un poco menos de presupuesto, cualquiera de los otros dos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejar su comentario, dejar su like, activar la campanita y suscribirse para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!